Le damos las buenas noches a Alex Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo estás? Queremos saber qué te motivó a llegar hasta esta gana de Carlos Beltrán. Mi amigo Carlos Beltrán, que está aquí para soportarlo a él y a Jessica. Y estoy muy feliz, tengo mucho tiempo que no vengo a la isla. Y le mando un saludo a toda la gente de los niños pequeños y a todos los grandes fanáticos de la ruta. A todos esos jóvenes que sabemos que están en la Academia de Carlos y muchos niños que sueñan con algún día llegar hasta donde cuesta. ¿Qué le puedes decir? Bueno, de verdad que es un gran trabajo que han hecho, Jessica y Carlos con el proyecto tan lindo. Yo como niño, ojalá yo hubiera tenido un sitio así para yo jugar y igual que a los otros. Pero, youtuber pues en Boston, que hasta este día es la fundación que yo trabajo con ellos. Y de verdad que ellos están haciendo algo que es muy especial y, bueno, quiero llegar y ver los niños con todos los niños. Estoy segura que ellos igualmente están locos por conocerte. Así que disfruten la noche y gracias por estar aquí.